Yeah No se hagan de rock hoy No folla ni con botnet Tus prendas vas de santo Tu novia te lo pone tanto Son verdades como puños Yo no miento Yo te influyo Check check one three Sin tu mierda fluyo Fui yo quien te follo Aunque tu empezaras antes Lo digo con orgullo Chachapas al chuparlates Putón veces Soy mas educado que los hotés Yo no reniego del rap De cuando empecé Era malo Como tu y como todos Vas a comer falo Antes de contarme el rollo Rulo por la rue Con un euro en el bolsillo De atras No ando cuatro patas como tu Pero se me mueve la cola Pa' donde vas No mola si no rima Verdad No mola si no rima El rap no es rima Es puta poesía Loco ideologías comprimidas Musicología en poco Ni física ni ciencia Yo miro hacia el horizonte Es imposible tocarlo Pero al menos lo intenté Cada tambor es un respiro Cada bater un comenzar Sentimiento que inerva Tato gusto y oído Lo siento por ti man Lo siento Porque nunca lo entenderás Escribo en PC Aunque empecé con tinta Critícame los flows Y pasa de la fucking pinta Resonance de en vinilo Ni en cinta Corta que no pica Sigo con la sonrisa Escribo en PC Aunque empecé con tinta Critícame los flows Y pasa de la fucking pinta Resonance de en vinilo Ni en cinta Corta que no pica Sigo con la sonrisa Resonance de en vinilo Resonance de en vinilo A ver Yes, te録 de un salón Gracias.